Zulia y exdiputado a la Asamblea Nacional José Sánchez Mazuco, ayer por terceras personas, no es por primera persona, me confirman la detención del comisario. Y anoche en la sede de Villa Carmen, que es la sede digamos protocolar de la Alcaldía de Maracaibo, un equipo de el SEBIN se llevó detenido a el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, entiendo que a su directora de Alcaldía y a su jefe de seguridad, además de a dos guardaespaldas, que todos están detenidos hasta este momento, que conozcamos en la sede de el SEBIN en la ciudad de Maracaibo. No sabemos si el alcalde, ya Jaira, muchas gracias, si el alcalde va a ser trasladado a la ciudad capital el día de hoy. Yo les venía comentando a ustedes, son de estas cosas que a veces, como no son primera noticia, corren que habría, se abrió una investigación en Contraloría General de la República, cambiaron de emergencia el contralor de la, perdón, de Maracaibo, colocaron a un juez, Jesús Bermúdez, que ya tiene mucha experiencia en materia de la alcaldía porque fue procurador. Y en la cañada de Urdaneta también no cambiaron el contralor, pero sí intervino una comisión de la Contraloría Nacional de la República. En Maracaibo, muchos rumores en la ciudad sobre supuestamente le consiguieron cabos sueltos al alcalde. Yo creo que es un tema político. Se llevaron al director de su despacho, Pedro Guanipa, hermano de Juan Pablo y de Tomás Guanipa. Por lo tanto, me inclino más a pensar que tenemos un problema político en puerta por un ataque a un sector de PJ. Me parece extraño porque el alcalde es más cercano a Capriles que a Juan Pablo Guanipa. Es lo que dicen las lenguas de doble filo que me acercan a primera justicia. Entonces está detenido el alcalde de Maracaibo, pero creo que la cosa es aún mayor. Fuentes me indicaban que pudieran ir en contra de dos concejales de primera justicia y dos concejales de el nuevo tiempo. Creo que la intención es quitarle y no creo que lo puedan hacer porque para eso hay suplentes. Pero en todo caso, les dejo dicho lo que me informaron ayer, que la intención es quitarle a la oposición la alcaldía de Maracaibo con estas medidas, que dejen en minoría a la oposición en la alcaldía y que quede en mayoría el oficialismo y así puedan nombrar el sustituto del alcalde preso. ¿Qué ha pasado con todo esto? Si es alguna razón política, bueno, igual se viola todo el debido proceso. No hay una citación. No hay una. La constitución es muy clara, muy, muy clara cuando dice que nadie podrá ser detenido a menos que se le consiga en situación de fragrancia. Del resto hay un procedimiento legal que correr. Por lo tanto, si es un caso político, se violó el procedimiento penal. Si es un caso de Contraloría General de la República, que no creo que sea de Contraloría, se violó el proceso penal con estas detenciones. Así que amanecemos con el alcalde de Maracaibo, preso. Y vamos con muchas mayores cosas, muchas mayores cosas, porque el señor Rodríguez, y lo tengo acá, vamos a ver, quisiera ver si puedo hablarle a ustedes lo que dijo el señor Jorge Rodríguez. Vamos a pantalla, compañera, porque la Asamblea Nacional amenaza con revisar las leyes que tienen que ver con partidos políticos, las leyes de partidos políticos, las leyes de procesos electorales, la ley del poder electoral para, para supuestamente, y a mí vamos a pantalla, por favor, para supuestamente inhabilitar políticamente a quienes, a quienes no compartan, a quienes no compartan las iniciativas del gobierno nacional. Me voy, acá tengo al señor presidente de la Asamblea Nacional, vamos a ver si es posible que ustedes, mis queridos amigos, lo escuchen. Y esta es una noticia gravísima que alteraría, que generaría, que generaría además unas nuevas normas de inhabilitación. Ya no, no será solo te inhabilita un juez penal, ya no te inhabilita la Contraloría, sino que la propia ley te va a inhabilitar. Vamos a ver. Aquí anuncio nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley del Poder Electoral, y todas esas leyes tengan el fin último de cuidar, proteger la política, sí, pero principalmente cuidar y proteger la población venezolana y a nuestro territorio. No puede haber un político que pida invasiones. No. Muy bien. Eso es evidentemente... A ver, lo pongo en contexto, ¿no? Creo que es muy difícil pensar que en algún país del planeta, los políticos... Imagínense ustedes a un político norteamericano pidiendo sanciones a Rusia sobre Estados Unidos o pidiendo que Rusia invada a Estados Unidos. No. Eso es la cárcel. Es la cárcel. O sea, yo creo que quienes estén en territorio nacional no pueden cometer eso porque eso es un delito. Aún y cuando tenga suficientes razones, pero en el ordenamiento jurídico interno es un delito hacerlo dentro del territorio nacional y quien esté fuera también se somete a que se le abra un juicio dentro del territorio y sin estar en territorio pudiera ser juzgado y sancionado. Entonces, ¿qué va a hacer ahora la Asamblea Nacional? Bueno, esto va directamente contra quienes han hablado de esto, quienes han pedido sanciones petroleras, quienes han pedido sanciones de otra naturaleza. No sé si la sanción... Nadie puede pedir sanciones individuales porque eso es al gusto del país que solicita la sanción, al gusto de Estados Unidos y América, en este caso en particular. Pero en todo caso, mis queridos amigos, lo que estamos es frente a una nueva vuelta de tuerca al tornillo con la reformulación de estas leyes para evitar que todo político que haya pedido sanciones... No sé, no mencionó todo el que esté en desacuerdo con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia porque uno pudiera estar en desacuerdo con todas las cosas, pero lo que no puede es desacatarla. En todo caso, de eso estamos hablando. Todavía en el caso de la elección del 28 de julio ha quedado la instancia de la sala constitucional como tribunal de alzada. Ante el tribunal de alzada es la máxima instancia donde todavía se puede discutir el tema. Si la sala electoral ratifica la elección de Nicolás Maduro, poco queda o queda nada dentro del ordenamiento jurídico venezolano para reclamar el triunfo de González Urrutia. ¿En qué situación coloca esto a los venezolanos que están en territorio? Que aún y cuando están en desacuerdo. Es obvio que tienen que se ven obligados o ser declarados en contumacia a aceptar la decisión del de lo que denominan el máximo tribunal de la República. Y ahí entonces entrarán a jugar elementos de otra naturaleza, elementos de carácter internacional. En fin, todo una complejidad de cosas, toda una complejidad de cosas que se irán desarrollando en medio de la crisis, de la crisis venezolana, en medio de la crisis venezolana. Hoy creo que una de las noticias importantes que tiene que ver con todo esto de la República de que ella iba a salir del país con su maleta Gucci. La verdad es que este régimen no solamente comete errores, sino cada día es menos orina, porque el grito que se escuchó en Venezuela y el mundo el sábado del 28 fue Maduro de paz. Esa es la respuesta a cualquiera de las cosas que digan. De lo que les pido, foco. Foco. Sabemos cómo nos informamos y cómo nos comunicamos. Entre nosotros. El régimen lo que quiere es no solamente asustar ni confundir, es desmoralizar. Y yo lo que les pido a cada uno de nosotros, que veamos lo que pasó este 28 de septiembre. Más de 400 ciudades alrededor del mundo y en cientos y cientos y cientos de pueblos y comunidades. Aquí estamos avanzando y cada día el régimen está más aislado. Aquí quien se va es Nicolás Maduro. Bueno, aquí quien se va es Nicolás Maduro fue la respuesta que le dio María Corina Machado el día de ayer a el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ante la afirmación del presidente de que María Corina se está preparando. Por cierto, acá hay un periodista afín al gobierno, hay que decirlo, como es la cosa. Así como se puede decir que Juan Carlos es un periodista afín a la oposición, también podemos decir que hay periodistas afines al gobierno. Me refiero a Michelle Caballero Alma, que él ha dicho que María Corina ya no está en Venezuela, que María Corina ya acá está, Michael Caballero o Michelle Caballero Palma anunció que María...